Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura tomada del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba su rostro cambió de aspecto y su vestidura se hicieron blancas y reempalagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que les esperaba en Jerusalén. Pedro y su compañero estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía, Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que había visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nosotros en la iglesia celebramos la transfiguración del Señor y por eso el evangelio que acabamos de leer nos habla de eso precisamente, la transfiguración del Señor. Jesús ante la oración, que es la comunicación directamente con el Padre, se transfigura. Y es algo que usted y yo tenemos que aprender en este día. Que la oración nos transporte, que en la oración haya una transfiguración, un cambio. No vamos a hablar de ropa, que entonces ahora en adelante vamos a estar orando y viendo a ver si esto cambió de color. No, no se trata de eso. Se trata pues de un cambio de vida. Que la oración precisamente nos lleve a eso. A veces cuando alguien se acerca a mí y dice, No Padre, yo voy todos los días a misa. Mire Padre, yo comulgo, yo confieso. Padre, yo rezo el rosario todos los días. Le digo, wow, qué bien. Yo me imagino que tiene que llevar una vida espiritual de santidad espectacular. Porque si usted reza tanto, ora tanto, pues tiene que ser una persona diferente. Entonces, en la realidad es otra. Hay personas que oran mucho, rezan mucho, pero entonces resulta que le guarda rencor a no sé qué. Es chismosa, es chismoso. Le gusta hablar de las demás personas. No hace obras de caridad. Entonces, la oración tiene que hacer una transformación. Y esto es lo que nos enseña en primer lugar Jesús. Dice, su rostro cambió. Era blanco, tan blanco que no se podía comparar ninguna blancura aquí en la tierra. Entonces, vuelvo y repito, no es tanto la transformación de la ropa, sino del corazón. La oración nos tiene que llevar precisamente a esto. Que la oración que usted y yo hagamos de verdad haga cambiar el mundo, pero sobre todo la vida de las personas con las que nosotros convivimos. Nosotros como sacerdotes, la oración que hacemos en los templos, la oración personal, eso tiene que ayudar a, en cierta manera, a transformar nuestra parroquia. Porque si no, nos quedamos simplemente en simples celebradores, buenos profesionales del altar, pero hasta allí. Y entonces, la parroquia sigue siendo la misma, son los mismos fieles de la Eucaristía, las mismas costumbres de siempre. No, la oración no tiene que precisamente llevar a eso, a un cambio de vida. Porque es chévere estar a los pies de Jesús. Eso nos dice Pedro, ¡ay, Señor, qué bien! Vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer unas cosas, vamos a dormir, vamos a quedarnos aquí que este lugar es calidad. Y si es verdad, cuando uno va en la Eucaristía o está en una oración en un momento especial, uno siente que ya pasa esa tranquilidad, esa armonía, pero la realidad es otra, tenemos que ir a la realidad. Hay que bajar de la montaña, es decir, en cierta manera salir de esa oración, pero fortalecido para llevar a nuestra realidad. Y el mensaje de Jesús, de parte de Dios, es que escuchemos a su Hijo Jesús. Hoy en día, cuando hay tantas cosas, el mundo nos llama tanto la atención, ¿cómo hace falta escuchar a Jesús? En mi parroquia siempre he tratado de enseñarle, cuando empezamos a hacer una oración, todos queremos hablar, a veces pasamos toda la misa y es hable y hable, y poco dejamos que Dios hable a nuestros corazones. Y eso es una gran necesidad que tenemos hoy en día. Hablamos tanto, pero no dejamos que Dios nos hable. Y cuando Jesús nos habla, sencillamente nos va a preguntar por el hermano, por el prójimo. Por eso su mandato fue, amense los unos a los otros como yo los he amado. Esto es lo que les manda, que se amen los unos a los otros. Es lo que Él nos pide. Es decir, en cierta manera nos está mandando a vivir como hermanos, somos hermanos y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Por eso vamos a pedirle al Señor, ahí usted, donde se encuentra en este instante, en este momento, pues hagamos una oración que transforme el corazón. Quizás tiene un corazón duro, rencoroso, quizás su corazón está herido, lastimado, y por la misma herida responde. Por eso pídele al Señor que te bendiga, que a partir de este momento su corazón sea transformado, que quede blanco, limpio de toda mancha de pecado, mentira, resentimiento, odio, de todas aquellas cosas que nos apartan de Dios. Y que la voz de Dios siempre resuene en tu corazón y en el mío. Que Dios te bendiga.